Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Rematamos la semana con el orgullo del trabajo cumplido a full. Y bueno, quería compartirles que esta semana, dentro de otras cosas, ha sido documentar los procesos de ventas digitales. Estamos liderando un departamento de ventas digitales y es súper importante pues arrancar con documentos, documentación y una serie de cosas. Pero quería comentarles que parte de esta documentación abarca diferentes áreas dentro de la empresa, como por ejemplo, si te dedicas a vender infoproductos o productos o soluciones, debe haber un cuaderno de trabajo que aterrice todo el contenido o lo que implica ese producto, ese servicio, ese infoproducto, cuáles serían los alcances, los resultados, las características de ese infoproducto y luego a qué avatares llega, ¿no es cierto? Que al final, bueno, si quieren yo puedo ir ampliando sobre esta documentación mucho más, daría para mucho, sí, pero esto sería uno. Otro sería el documento de manual de venta, es decir, este producto hay que venderlo y hay que identificar pues objeciones, cuál es nuevamente el avatar, cuáles son las promesas, los testimonios que hemos conseguido, cuáles son los enlaces de pago, formas de pago, en fin, una serie de cosas que también tienen que documentarse a través de un manual de ventas, ¿no? Y pues esto como contar una, de forma general, claro, armar un plan de ventas, armar un plan de promoción, gestionar la documentación de todo lo que tiene que ver con la automatización de funnels de venta desde la creación de embudos, desde la nomenclatura para estandarizar todo, la estandarización también de la creación de las campañas publicitarias, cómo se van a registrar, dónde se van a registrar, qué presupuesto va a llevar, en fin. Ustedes ven, es un amplio espectro, pero es súper apasionante, ¿no? Porque el momento de montar un departamento, el reto es que desde el inicio, aunque esto a veces no se vea afuera, pero es un trabajo, digamos, de back office, donde se van asentando, y esto es lo que quisiera transmitir, todas las bases con las cuales luego se va a poder gestionar los procesos, se van a trabajar y hay un documento detrás para que respalde todo este proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que quería reflexionar el día de hoy con ustedes, adicional de, pues, que seguimos trabajando en nuestras campañas publicitarias dentro de LinkedIn, y, pues, tenemos, a Dios gracias, muchas peticiones sobre nuestro servicio de agencia para poder gestionar de manera eficiente campañas, digamos, de prospección automatizada dentro de LinkedIn. Así que, pues, bueno, con esto quería despedirme, desearles que tengan un feliz fin de semana, y que la otra semana comenzaremos con un nuevo episodio del podcast hablando sobre marketing. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales, y visitarnos a nuestros sitios web.